Este partido vamos a hacer en simulación rápida, voy a atinar con los titulares Si acaso para el segundo saco a los suplentes y no sé si el último es contra el Inter ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Bueno, 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 bueno Me acabo de ganar el Cawas aquí frontal, eh ¿Qué hago? ¿Acabo aquí la temporada o qué? ¿Qué te parece el Football Manager 21? ¿Lo probaste? ¿Te puedes creer que se me ha olvidado? Se me ha olvidado Si me había olvidado que salía Football Manager, tío Tío, que ha salido ya el maldito Football Manager Estoy aquí que no me entero de nada, tío Estoy aquí que no me entero de nada, tío Me entero el lunes de que sale Spider-Man el jueves Y ahora me entero de que, joder, el El maldito Football Manager que salió el otro día Bueno, a ver, el tema de Agentes Libres Es que aquí hay tantos jugadores Es que yo no me voy a poner aquí a mirar una lista de 100 jugadores que hay aquí La verdad Es que aquí hay una cantidad de jugadores De 30 a 40, pon de rango de edad Tampoco creo que me vaya a quitar muchos Yo creo que esto, yo creo que esto sirve de muy poco Yo creo que esto Esto ya no lo veo No lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo porque es que para eso me meto en la red global de traspasos Y por aquí aparecerán jugadores Si me meto aquí, me meto en clase mundial Si ha quedado algún jugador libre Que me parecería muy raro Lo vería por aquí Lo puedo ver por aquí más rápido Si hay algún jugador top Que haya quedado libre Que no lo creo Estoy mirando, no veo nada No veo ninguno de Agentes Libres Como Zilo Mustafi Hombre, hablar de Mustafi como jugador top Teniendo 78 de media Si es que tampoco tenemos necesidad de fichar jugadores libres Si tengo 300 millones Si quiero fichar a un jugador Ficho al que sea La verdad Puedo fichar al que sea Pensaba que el del Inter era el tercer partido Es el segundo Jugador recuperado en Mbappé No creo que esté disponible para jugar este partido Pero yo voy a entrar a ver cómo está mi equipo Bueno Ahí van, trabajando la soltura Mbappé, ¿cómo estás? 39 de soltura ¿Puedo poner a Mbappé a jugar? Estamos en pretemporada La verdad es que me da igual Sí Pues Mbappé Es momento de que vaya cogiendo minutos Es momento de que Kylian Mbappé vaya cogiendo minutos Vamos a ver este partido contra el Inter de Milán Sé que el equipo está cansado Pero no me importa demasiado en este momento Voy a sacar a Militao por aquí En vez de a Sergio Ramos Que me venga en lugar de Ahogar Y me encantaría tener un banquillo de 12 jugadores Para poder hacer Un cambio del 11 completo No me deja el juego Así que nada Con esto tenemos que tirar Contra un Inter que ha fichado Memphis Depay Joder tío Igual que nosotros Lo que pasa es que ellos tienen a Depay y Lautaro Nosotros a Depay y Lukaku Bueno Al margen de Messi Claro Vamos a ver el partido contra el Inter Comienza la pretemporada De hecho ha comenzado antes Pero lo de antes ha sido una broma Lo de antes ha sido una broma De mis amigos del Kawasaki Frontale Este partido es el primer partido ¿En serio? Lo que es una broma no es el Kawasaki Frontale Es una broma la simulación rápida La simulación rápida es una broma Es una broma de mal gusto Pero es lo que hay Si no quieres tardar 4 años En hacer una temporada Juega el SAF Juega el Inter Arturo Vidal Deja para Lautaro No es ese Sí Lautaro Martínez Abriendo para Dalbert Sí Dalbert que pone el centro Va a llegar Courtois Y ojo Mbappé Mbappé que vuelve Después de cuánto De 6 meses ¿no? O más de 6 meses Casemiro Arrogado Toca para Carvajal De nuevo Casemiro Abriendo para aquí Le da Mbappé Que no va a llegar ese balón Porque era largo No porque Mbappé no esté fresco Mbappé Se ha puesto de capitán Mbappé Se ha puesto de capitán Mbappé Pues vale No sé si tiene atributo De liderazgo Ha pitado falta No sé si ha sido falta Eso Va a pegar la de Pai Y me he metido A ver si marca directa No me he metido Para otra cosa Uf Salva a Courtois Salva a Courtois Mira estamos en pretemporada Tampoco va a pasar nada Si juego aquí un poco Venga a Courtois Sácala ¿Quién se abre? Abre Tedele Que está Mendía ahí atrás Mira como se van todos arriba Tío ¿Qué hacéis todos aquí arriba? ¿Tendré que bajar a alguien Aquí a recibir por favor? Mira lo que viene Pues mira lo que viene Benzema con Valverde Y Valverde 89 de media Que marca gol Sé que lo he marcado yo Pero bueno Ya esto le va a dar Un impulso al equipo Estamos en pretemporada Aquí los resultados Son los de menos De portada ahora mismo Coger soltura Y oye A ver como funciona El equipo Lo que pasa es que Habéis visto esa jugada Tío Estábamos saliendo desde atrás Y estaban Los tres atacantes Y Valverde Junto con Odegaard Prácticamente Junto con la línea Defensiva del Inter Estaban los cinco ahí arriba Tienen que bajar un poco más A recibir ¿Juega de Ligel largo? No Pues el largo no La tira afuera La tira afuera Asraf Atacando Por el sector derecho Llega Valverde en la ayuda El balón atrás No sé quién era La toca el Inter La otra lo con Depay Gol de Memphis Depay Y podríamos decir Que me va ganando el Inter Porque el gol nuestro Lo he marcado yo Sí Podríamos decirlo Mbappé Tocando con Valverde Este con Casemiro Odegaard con Casemiro Benzema Casemiro Valverde Fede Valverde Dejando para Asar Este con Valverde Busca Odegaard por dentro Odegaard con Benzema Este con Mbappé Y Kylian Mbappé Que después de la lesión Marca su primer gol 1-2 1-2, tío 1-2 Estamos ganando al Inter Juega de Albert Atrás con Vidal Este con Que es un 23 Varela Es Nicolo Varela Asaf Delante de Mendy Se la quiere llevar Lautaro No lo consigue Y la jugada Acaba pues Con el final de la primera parte 1-2 Y estamos ganando Estamos ganando Porque hemos Porque me han metido ya a jugar Y he marcado un gol Seamos sinceros Voy a sacar a Luka Jovic Vamos a sacar Aparece aquí que a Casemiro de capitán No está en Mbappé de capitán Cada vez nos sale mejor el jugador de gratis A mi me ha llegado a salir En la tercera y cuarta temporada Eriksen, Busquets, Draxler, Bale, Cavani, Angolan, Stones, Reina, Royce, Muller, etc Pues Ya, pero ¿Y cómo los buscas? Te metes en agentes libres así tal cual Y te pones a buscar uno a uno Porque a mí eso me parece Bastante pesado Pero bastante Estoy mirando así a los jugadores más cansados Voy a sacar a Camavinga Militao aquí Zinchenko Aguard de media punta Y no sé si sacar a Vinicius Sí, voy a sacar a Vinicius Si te digo la verdad No me apetece cambiar las instrucciones Porque estamos en la pretemporada Así que nada Cambios hechos en cuanto se pare el juego Saldrán estos jugadores Y nada Pues A que vayan cogiendo minutos Titulares, suplentes Y Y de todo Odegaard que la pierde Recupera Casemiro Casemiro En la frontal Intenta pasar No sé cómo ha intentado pasar Con un jugador delante Pero lo ha intentado Va a salir el Inter Asdaf Toca atrás con el 3 ¿Quién es? Sampadu De nuevo Asdaf El lateral del área Busca apoyos Deja atrás para Varela Varela con Lautaro Lautaro que tira Ha rebotado ese balón Vidal ha tocado para Albert De nuevo Vidal lo intenta No se la lleva Lautaro deja para Depay Supongo, ¿no? Sí Era Depay Recuperamos Y los cambios los he hecho Nada más empezar, ¿eh? De hecho no habíamos sacado de centro Cuando he hecho los cambios Pues A ver cuándo se hace Porque al final voy a acabar entrando yo A que se haga Vale, recuperado Degar Iba a entrar Pero le he dado sin creer A dirección del equipo Voy a entrar Podemos conseguir que salga el balón fuera Por favor Bueno, que salga fuera O que se pare el juego, tío De alguna forma Vale, le he hecho falta con Benzema Voy a entrar porque no he sacado a Looney Eh, bueno, ya que estamos Que juegue a Looney, tío Los había cambiado todos menos a él Vale Eh, saltamos a simulación He hecho falta con Benzema a propósito Y ya está Cambios hechos Por refrescar un poco el equipo Porque no se canse mucho los jugadores Y porque juegue a los suplentes, tío Jovic Dejando para Valverde Este con Zinchenko Toca con Jovic No fue de Valverde Jovic Y Jovic que la pierde No sé dónde iba Jovic ahí Ataca el Inter Ataca Depay Abriendo para Albert Con espacio Cierra Camavinga Se la acaba llevando a Albert Del tiro Lo atrapa Andri Luning Que la juega ya Camavinga Es largo para Vinicius El pase es malo Como todos los pases largos Este año El salto Toca para Varela Este es Arturo Vidal Con Lautaro ¿A qué ha cambiado de formación el Inter? Parece que ha cambiado de formación Mirad dónde está Depay ahora Está como extremo Ha cambiado de formación el Inter Bueno, Jovic Con Camavinga Estaba entrando en Mbappé No lo han visto Pero estaba entrando en Mbappé Recupera Carabajal Toca para Kilian Mbappé Este con Aguar Deja para Camavinga Ojo que espacio había para Jovic Pero no ha dado el pase Y el partido acaba con 1-2 El Kawasaki y el Sandón Empatan entre ellos Lo que nos deja con 3 puntos nosotros 3 el Inter 4 el Kawasaki frontal Que está liderando el grupo Que está liderando el grupo Y que se puede quedar fuera En caso de que gane yo Y en caso de que gane el Inter Que por otro lado es lo más probable Para que no vamos a engañar Voy a poner ya a Mbappé Que parece que está recuperado Aquí en el 11 Mbappé lo metemos ya por aquí Y a ver pues No sé cuántos días hemos avanzado Pero hemos recibido Una oferta por Sergio Díaz Es todo lo que hemos recibido En esta primera semana de juego Y ahora que hemos hablado De la primera semana Pues Varane ¿Te puedo renovar? No No es una semana Es más de una semana No sé si dos semanas Tres Un mes Pero dos semanas No sé ¿De baile no debería estar en el Barça? ¿Por qué iba a estar en el Barça? Lo he fichado al Inter Usa rangos de edad Para encontrar jugadores Pero aunque ponga rangos de edad Tienes que echar un buen rato Ahí buscando jugadores ¿No? ¿Pienes a fichar algo? No lo sé La respuesta es no lo sé No sé si vamos a fichar Vamos a esperar a ver si vendo algo Es que tenemos ahora mismo ¿Cuántos jugadores tengo en plantilla? Es que tengo a lo mejor 40 jugadores en plantilla Es que tengo 44 jugadores Y cedidos 3 Pues eso Tengo 41 jugadores en plantilla ¿En qué equipo se habrá ahí? Pues en el Madrid No tengo aquí en el Madrid Próximo título Empezamos con el que Aguasaki frontal Football Manager 21 No, no creo Lo de fichar Pues de momento De momento Es momento de esperar De momento hay que esperar Y a ver Y antes de fichar Vender Ahora mismo es momento de esperar Y antes de fichar Vender El Sandón Luneng Voy a quitarle a los que estén así Más cansados físicamente Y así que juegan un poquillo Los suplentes Voy a poner a Sergio Ramos Que No tengo en venta Pero Pero bueno Lo que sale o no sale Pues lo pongo Lo pongo a jugar Voy a poner a Tony Kroos Por más de lo mismo Entre que sale o no sale Pues que juegue En la media punta No sé si sacar a Asensio Voy a sacar a Asensio En la media punta Y en el puesto delantero centro Pues podría poner a Jovic O no sé Podría sacar a otro jugador O a Manguituka Rodrigo Goves O sacar a Luka Jovic Que es lo más lógico He hecho algunos cambios Entra Ramos Kroos Asensio de media punta Y Jovic Para este partido Contra el Sandón Luneng Simulación rápida Evidentemente para este partido Que espero ganar Hombre Este partido Si que lo ganamos Lo ganamos con gol De Toni Kroos Y lo ganamos con goles De Valverde y Benzema Que no eran titulares Ninguno de los dos Pues muy bien Estaremos en la siguiente ronda Bueno Haría que Odegaard y Valverde Terminaran siendo leyendas El equipo en este modo carrera Hombre Valverde Valverde apunta leyenda Valverde en una temporada Se ha puesto en 89 de media No creo que lo vaya a quitar La verdad Y Odegaard está ya en 87 Jovic Que potencial tiene Pues creo que tenía 85 Si 85 tenía Sergio Díaz Paga el United 4,5 Ese United United tiene dinero No le va a pasar nada Por pagar medio millón más Así que yo Le voy a pedir Medio millón más Vale Le voy a pedir Medio millón más Mejor emmapeo Neymar Para modo carrera emmapeo Pues el Kawasaki Frontal No sé si aparece en el juego La liga japonesa No sé si está No sé si es jugable La liga japonesa Seguramente sí Football Manager Tiene un montón de ligas Una locura La cantidad de ligas que tiene Tío que no le va a pagar más Tío le voy a aceptar Porque le voy a volver a pedir más Me van a rechazar Voy a tener que entrar y salir Paso Dorsal de Mayoral en el Feyenoord Ni de Es relevante El dorsal de Borja Mayoral en el Feyenoord Bueno Pues Nada Toca seguir avanzando Nos ha tocado el sitio en semifinales Y la otra semifinal Será el Inter Contra el Milan Inter-Milán Pues me ha tocado el rival difícil Me ha tocado claramente el rival difícil Me ha tocado o no Bueno Hemos pasado segundos El City primero No nos ha tocado El Nápoles paga 4.300 A buenas horas Tío Le voy a pedir 4.500 Seguramente el Nápoles pagaría 5 Porque empieza con una oferta más alta Que la del United Pero Ya que le he pedido a United 4.500 No le voy a pedir a Nápoles más Que además es un equipo más pobre O menos rico Para el Nápoles 4.500 Y ya que el jugador decide a dónde irse Si se quiere ir a United a perder el tiempo O si quiere ir a Nápoles A perder el tiempo ¿Por qué me están queriendo fichar a Sergio Díaz En Nápoles y en Manchester United? No lo entiendo Tío Si no es por marketing No lo entiendo Con todo respeto para Sergio Díaz Pero Si no es por el marketing De vender El club en Paraguay No entiendo En fin ¿Hay partido contra City? ¿Lo vemos en simulación visual o qué? Me parecería más interesante este partido Que el de la final Porque si el de la final Es contra el Inter Ya acabamos de ver uno Y si es contra el Milan Pues es el Milan Yo vería simulación visual este Dicho esto Pues Creo que tampoco voy a hacer muchos cambios En el once Haremos cambios Pero con el partido ya Ya ha empezado Me encantaría dar más oportunidades A otros jugadores En la pretemporada Aunque no sea Claro Este año Pero el tema de la soltura Si no juegan O si no entrenan Mejor dicho La soltura La tienen muy baja Eso Y que el banquillo está limitado A siete jugadores Que tampoco ayudan Y que son cuatro o cinco partidos Amistosos Solo Es que es complicado todo esto Cogí las ligas pequeñas Y estoy en un segundo de Grecia El único que no tiene patapalos Se me ha lesionado Un lujo Increíble Pues Vamos a ver Simulación visual Vamos a enfrentarnos al City El City de Mariano Ojo el City de Mariano El City de Patrick Roberts De Angelinho De Fernandinho De Central De Kevin Erwin Ojo De Yangel Herrera Ojo el City Muy interesante el City Con esos jóvenes jugadores Por ahí Es que a mí no me renta Poner a jóvenes jugadores Porque Quiero que salgan cedidos Del equipo Pero bueno El City de Mariano Sí, sí El City de Mariano Poca broma Poca broma Con el City de Mariano Lo vendimos nosotros La pasada temporada Ojo que Mariano Tiene el nueve ¿Quién es el nueve de City A día de hoy? Gabriel Jesus Porque Agüero es el diez ¿No? Creo que Agüero es el diez Y Gabriel Jesus el El nueve Pues ahora la llevamos Ya no Un grande Que ha salido Que todo para Valverde Valverde que pierde ¿Quién es el cincuenta, tío? Eric García No sabía Odegaard Filtrando para la Benzema Benzema que ha pasado Ha rebotado el balón Rebota el Tiro también ahí de Odegaard Y la tiene ahora De engasar con Mendy 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 que hace unos controles Y unas cosas muy raras Y acaba prendiendo el balón Él solo Recupera el City Recupera a Kyle Walker Tocando para Mariano Este es Rodri El diecisiete de Bruin Claro Odegaard Tocando para Casemiro Buen balón de Casemiro Al espacio para Benzema No va a llegar a Benzema Por muy poco Ha llegado Fernandinho Rodri el largo Fuera Pues nada Pues fuera Odegaard con De Ligt De Ligt que se equivocan en pase Recupera Manchester City Juega de Bruin El treinta y dos Yangel Herrera Atrás de Bruin Juega con Rodrigo Ese con Mariano Mariano que pierde Otro balón al espacio Madre mía Están súper abiertos Los centrales del City Pero Benzema No es un velocista Benzema no es un velocista Si esto fuese Un partido de Champions Importante Yo ahora mismo Estaría cambiando A Benzema Con el mape Yo ahora mismo Estaría poniendo el mape Delante o centro Y Benzema Si hay que tenerlo a la banda Se le tira a la banda Pero esos espacios Que está habiendo Entre los dos centrales Del City Hemos filtrado ya Dos balones Que no ha llegado Benzema Porque es Benzema Y no es un velocista Pero Mbappé sí lo es Y Mbappé No sé si habría marcado Pero al menos Habría tenido una ocasión clara De hacerlo Rodrigo Dejando la pala de Bruin Este con Mariano Recupera Batalli Balón de Mbappé Para Benzema De nuevo Kylian Mbappé Atrás con Carvajal Balón de Mbappé Carvajal Deja para Mbappé Mbappé es el que Tiene que cambiar cosas Y mira que sin Mbappé No nos fue mal La pasada temporada De hecho Vinicius Tuvo un rendimiento Espectacular en la Champions Vinicius Fue muy clave En la Champions Contra Atlético de Madrid Recordamos esa eliminatoria Y después contra el Liverpool Fue muy clave En el Cimar Bueno pues Vamos a empate a cero Al descanso No sé si hacer cambios ya Estamos en pretemporada Tampoco hay que quemar A los jugadores Pero es que Espero que la pretemporada Se acabe ya Así que Si no ganamos este partido La pretemporada se acaba Así que tampoco Voy a encender la luz Creo que ya La cámara se empieza A agarrar un poco Eh... Sí La verdad es que sí ¿Curtúa está con la camiseta azul De City y el otro Con la rosa de Madrid? No Es la equipación de portero Es la equipación de portero Pero coincide en este partido Que la equipación de portero De cada equipo Es la equipación de jugador Del otro Ha coincidido en los colores Pero no es que estén cambiados Es que el portero de City Juega de rosa Y el de Madrid De ese blanco Azul celeste Balón a la banda Para el 29 Es Patrick Roberts Walker con Rodrigo De nuevo Walker Roberts Parecía que recuperaba No lo ha hecho Rodrigo con el pase Para Yangel Herrera Y el balón Acaba saliendo a corner Ahora sí Voy a hacer algún cambio Por aquí Pues mira Carabajal está bastante cansado Pero También lo saca a Casemiro Y me parece más lógico Sacar a Casemiro Bueno y ahora Claro Tengo a Cinchenko Puedo hacer 7 cambios Es verdad Pues voy a quitar Si acaso Carabajal Porque Mendy tiene bastante buena soltura Bastante poca soltura Y Carabajal Que ahora mismo Tiene mucha soltura Que Que se quede Que se quede descansando Militao Militao tiene que empezar A 3 minutos Tiene que empezar A 3 minutos Eder Militao Aguar Los va a tener aquí Por Martin Odegaard Que en esa posición De media punta Tiene bastante desgaste Y arriba Pues Habrá que quitar Voy a quitar Mbappé Que está más cansado Que Asar Y voy a quitar A Benzema Voy a sacar a Vinicius Y a ver Sé que estamos en pre-temporada Pero bueno Voy a intentar Poner por aquí Un poquito las instrucciones Jovic queda en el centro Vinicius Desmarcate Asar juega como referencia Y Jovic Jovic desmarcate Lo he cambiado al menos Las instrucciones De los 3 de arriba Y vamos a ver Que tal nos va En estos últimos 30 minutos Puede que haya penaltis De hecho creo que Aquí no hay prórroga Aquí si empate Vamos a penaltis Si a penaltis Los tiro yo Yo no vuelvo Bueno No va a haber penaltis Porque le han dejado Un espacio a Mariano Para que entre sobremarque Pues nada Pues oye pues Voy a cambiar la luna Que se me hubiera olvidado Tío Ya que estamos Lo saco también Al chaval Boquetazo la defensa Boquetazo entre Militao Y Varane Y ojo 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 Pues buena combinación ahí Y Fede Valverde Que ya sabéis que Que tiene Tiene gol Tiene gol Valverde Lo está demostrando ahora también En la vida real Marca el empate Fede Pues prácticamente La jugada siguiente Al gol de Mariano Nos ha marcado Mariano Tío La ley del ex Cumpliéndose siempre No falla Juega el City Y a Sarke defiende Bueno Esto es histórico Bueno que defiende Aunque ha hecho falta Por lo visto Más histórico aún Ojo que ha recuperado Vale Recupera Zinchenko Y parece que la podemos sacar Vinicius ¿Qué haces? Vale Pues la saca Balón para Zinchenko Zinchenko que Ha arriesgado Estaba a Camavinga Y creo que el balón Ha ido a Valverde Qué cosa más rara Se ven a veces En la simulación Ojo que se va Sterling Dentro del área Sterling Corta A Huar Y ahí que le toca Atrás Jovic A Huar A Sarke Balón para Valverde Deja para Camavinga Camavinga con Vinicius Este con Valverde Tira a la pared Vinicius para Jovic El balón se había ido largo Y después el rebote Para Asar Que ha salido Desviado por un defensa La juega el City Que lo va a intentar Va a tener la última Ese balón para este línea Es demasiado largo Acaba el partido Vamos a penaltis Sí Déjame entrar Déjame entrar Déjame entrar Joder Menudo momento para entrar Me tiro abajo a izquierda Ah Pues no No me he dejado ni tirarme No me he dejado tirarme Vale Esto me sirve Para practicar penaltis Que soy el lanzador De penaltis Y mi equipo de Gloves Pro Uff Páralo Páralo Si puedes Uff Pensaba que no lo iba a parar Loaning tío Si lo había adivinado claramente Vale Baloncito a la escuadra A ver un momento Un momento Ahí lo tenemos Uff Ahí está En amarillo Tengo que Tengo que perfeccionar el verde Ahí está ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? Con estos tiros que me están tirando Me están vacilando Me están vacilando Otra vez en amarillo Que no pillo el verde Que no pillo el verde Pero bueno Si paro este a Sterling Ganamos Bueno yo lo he fallado Así que Marcando este Mira es que coincide Lo que decía antes Que por todo lo de Rosa del City Y de Rosa también yo Gol de Vinicius Vinicius ha marcado un penalti Esto es histórico Pues ahí está Victoria en penaltis Me he metido a jugarlo Porque no me he metido A perder en penaltis La verdad Ya he perdido una tanda de penaltis En simulación Y no vuelvo a perderla Si tengo tantas de penaltis Yo voy a intervenir Y yo voy a ganarlas Voy a intervenir Y voy a ganarlas Pues el penalti decisivo Para Vinicius Jr Talento innato Ah mira Esto creo que es un trofeo De ganar una tanda de penaltis Sin fallar ninguna Estuve mirando creo El platino del FIFA No es difícil Puede que lo haga Quizá me animo a hacerlo El platino del FIFA El decisivo a 20 No lo tengo ¿Qué me faltaba? Me faltaba alguna Alguna tontería Me faltaba tío Pero no lo hice No lo hice Vale Han pasado dos semanas Y aquí en el desarrollo Veo cositas Muchos cambios de posición Marvin Súbete el rendimiento defensivo Anda Súbete Cubo También lo hemos cambiado A MCO Sí Cambio a MCO Vale Le tendría que haber subido El rendimiento defensivo Antes del cambio Fallo mío Pero bueno Cubo que Creo yo que va a salir cedido Sí Me parecería lo más normal Fio Yassier Cambio a extremo izquierdo Sube el rendimiento ofensivo Vas a ser un atacante Guamangituka También el cambio A extremo izquierdo Ahí está Sí la Guamangituka Al que le vamos a subir Su rendimiento defensivo Ha subido de media Creo Guamangituka Con el No sé si con el cambio De posición O había subido ya En estas dos semanas Que llevamos Pero Pero ha subido Asensio como MCO ¿Le cambio la posición O lo dejo como extremo? Creo que tampoco Va a importar mucho Lo cambia A extremo Lo cambia a MCO Va a estar igual Lo voy a cambiar a MCO Pero como extremo En principio Va a seguir Manteniendo la misma media Porque es una posición Que ya ha tenido Vale Cuatro semanas Cinco semanas Tarda menos en subir Tarda menos en subir Como MCO Que como extremo Pues sí Igual su posición es esa Igual su posición Su posición es esa Oferta por Vallejo Del Sevilla Lopetegui Se quiere llevar a Vallejo Es que me pone ahí 22, 200 No sé si es demasiado No sé si es demasiado Voy a Voy a pedir entre 17,5 y 22,5 Cinco millones ahí De margen A ver cuánto puede pagar O cuánto quiere pagar El Sevilla Por Vallejo Final contra el Inter Pues Os leo ahora En el chat Pero yo no la Yo no la vería En simulación Visual Ya llevamos un par De partidos En simulación visual Pasaría Acuérdate de renovar Vale, han pasado dos semanas Voy a mirar Si se puede renovar Igual no se puede Sí, sí se puede Si se puede Creo que eran 2,60 Voy a entrar a negociarlo bien No voy a delegar Sí, sí Tranquilos Tranquilos Vende Asensio Y de falso 9 Sí, como segundo Como segundo delantero Asensio tiene Está ya entrenado Digamos Podría jugar ahí Sin problemas Ampliar dos años Voy a ver si podemos Ampliar tres Que yo creo que sí Las renovaciones Es mejor hacerlas así Hay pocas dudas de eso Pero Delegando Va mucho más rápido Pero bueno Como esta es una renovación Importante Antes ha rechazado Ya Varane Vamos a negociarla así Y aseguramos Y le hacemos Un contrato aquí Con el que Varane Esté Contento Feliz Ya, vale Reviento la cabeza Antes me ha rechazado Diciendo que por menos de 2,60 No negociaba Y me acaba de aceptar 2,50 Bueno En fin ¿Harás toda la temporada hoy? No No, ni de coña ¿Sabes cuántas horas tendría que estar en directo Para terminar la temporada? Yo no lo sé Pero muchas Muchas, muchas Demasiadas De hecho este es el Este que es el quinto o el sexto directo Este es el sexto directo ¿No? Creo que hice 3 directos de 3 horas Es decir, 9 horas Y después otros 2 directos de 2 horas Otras 4 horas Es decir, unas 13 horas Más o menos Es lo que tardé en hacer La primera temporada ¡Suscríbete al canal!